Y lo vamos a dar todo. Yo siento mucho orgullo cuando yo veo la disposición de cada hombre y cada mujer de los nuestros que quieren salir a la calle a ayudar a la gente a salvar vidas. Al final del día se trata de salvar vidas. Y se lo digo porque, mire, yo mando un general a una dirección y se me enferma de COVID. Y digo, necesito un general. Y ahí está. No, comandante, yo voy. Yo asumo con responsabilidad. Se me enferma en medio de otro. Yo voy con responsabilidad. Pero no solo los generales. Nosotros le damos seguimiento a cada policía que ha sido víctima del COVID. Y cuando conversamos con ellos, yo mismo los llamo por teléfono. Me dicen, yo estoy loco por sanarme para volver a mis funciones. O sea, eso como director me llena a mí de orgullo. Ver ese espíritu de cuerpo que no se nos ha debilitado en ningún momento. Eso me obliga a mí a tener que salir a la calle con ellos también. Por eso yo salgo a la calle con ellos. A hacer chequeos, a ver puntos de retene, a corregir alguna cosa que no estén bien. A decirles que tienen que respetar al ciudadano, pero tienen que cumplir la ley. Y protegérseme siempre. Protegérseme porque cada día tengo más y más policías que son, que tienen COVID y otros que han muerto. Entonces, mi llamado siempre va a ser a que, muy simple, a una responsabilidad individual, a que mejoremos la responsabilidad individual de cada quien y la responsabilidad social. Es lo que va a hacer que podamos aplanar la curva como la aplanamos aquí en San Francisco. Eso es lo único que va a hacer que la aplanemos y la podamos ir reduciendo. El compromiso individual y social, mantener el uso de las mascarillas, el distanciamiento social. Si usted no tiene que estar en la calle, usted simplemente recójase. Que esto pasará, esto también pasará. Y volveremos a estar juntos. A los ciudadanos que violentan el toque de queda, Gerardo. A esos ciudadanos que violentan el toque de queda, que están poniendo la vida en riesgo de su papá, quizás, de su mamá. Pero además que nosotros siempre vamos a cumplir la ley, la vamos a hacer cumplir. Quiere decir que serán detenidos y serán enviados a justicia.